El Consejo Supremo Electoral brinda avances del proceso de elecciones municipales 2022. El avance que tenemos hasta ahorita, una vez que se aprobó y se publicó el calendario electoral, hemos ido avanzando. Ya vimos que en la publicación del listado, ya final de lo que son los candidatos y candidatas a los cargos de elección que vamos ahorita, de alcaldesa, vicealcalde, vicealcaldesa, todo lo que tiene que ver con los consejos municipales, todo ello ya se publicó el listado final. Igualmente ya se aprobó y se publicó el reglamento de ética electoral. Los partidos políticos presentaron su propuesta en lo que son las ternas de los consejos electorales departamentales y regionales, lo que a su vez ya nosotros como consejo electoral dimos la toma de posesión a ellos, a los consejos electorales departamentales y regionales, y estos a su vez ya hicieron la toma de posesión a los consejos electorales municipales. Y ahorita los consejos electorales municipales están dando ya la conformación de todos los miembros de las juntas receptoras de votos, de todas las ternas de los que van a conformar las juntas receptoras de votos, que este próximo fin, el fin de semana último de octubre, ya es la toma de posesión para los miembros de las juntas receptoras de votos. Igualmente se confirmó el orden de ubicación de los partidos políticos y alianzas de los partidos políticos en la boleta electoral. Se aprobó siempre con esa participación activa de los partidos políticos y alianzas de los partidos políticos el contenido de la boleta electoral, que ellos revisaron el color de su bandera, el contenido que tenía que llevar la boleta electoral, una vez ya aprobada, entonces se mandó a la impresión. Ya la inscripción de los fiscales y fiscales que participarán en todo el proceso, que se capacitó a los representantes legales de los partidos políticos y alianzas, así como sus técnicos para la inscripción de los fiscales que están concluyendo ese proceso. Y la inscripción de los policías electorales en coordinación con el Ministerio de Gobierno. Para Noticias 12, Luisa Centeno.